Iñami no perima, aquecimo, aquecimo, na ni de ciencia, Iñami no perima, aquecima, aquecima, na ni de ciencia, Iñami no perima, aquecima, aquecima, na ni de ciencia, Iñami no perima, aquecimo, a ni de ciencia, Iñami no perima, aquecimo, aquecimo, na ni de ciencia, Iñami no perima, aquecima, na ni de ciencia, ¡Suscríbete!